La Bahía de Algeciras se ubica en una privilegiada situación geográfica entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, en el Estrecho de Gibraltar. Esta posición estratégica y sus magníficas instalaciones permiten que los puertos que gestiona la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras constituyan un nudo fundamental en las conexiones marítimas de mercancías y pasajeros de Europa y África. Además, Algeciras, Tarifa y en un futuro la Línea de la Concepción ofrecen a navieras y turoperadores una oferta diversificada de servicios logísticos y opciones de atraque para cruceros. El puerto de Algeciras, el más importante de España y entre los cinco primeros de Europa por tráfico de mercancías, se está posicionando como base logística de apoyo a la actividad crucerística en Andalucía. Cuenta además con una terminal marítima de 12.000 metros cuadrados por la que anualmente circulan más de 4 millones de personas. Por su parte, el puerto de Tarifa está preparado para atender a cruceros de pequeñas dimensiones que pueden disfrutar de su magnífica posición y de los servicios que ofrece su estación marítima. Por último, el puerto de la Línea de la Concepción es la apuesta de futuro gracias al proyecto Gran Marina del Estrecho, GME, que prevé la construcción de instalaciones para una base de merayates y cruceros de mediano porte. Todos están perfectamente comunicados por carretera y ferrocarril, siendo los aeropuertos internacionales más cercanos los de Málaga, Sevilla y Jerez. El entorno de los puertos ofrece multitud de atractivos turísticos que van desde un rico y diverso patrimonio arquitectónico y artístico hasta el avistamiento de cetáceos en el estrecho, pasando por actividades como el windsurf, el kitesurf, el buceo y la observación de aves. Bellísimas playas y espacios naturales como los parques naturales de los Alcornocales, de la Breña y marismas de Barbate y del Estrecho, también se encuentran a menos de 90 minutos de los puntos de atraque. La gastronomía es otra razón para visitar la Bahía de Algeciras, y entre todos los frutos del mar sobresale el magnífico atún de Almadraba, capturado a centenares de metros de sus costas. Bienvenidos a la Bahía de Algeciras. Bienvenidos a la Puerta de Europa. ¡Gracias!